Yo era cadete de la camión militar de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Y qué pasó? Llegué al Feroz Auxiliar y a los 20 días de graduarme de teniente me fui de baja. ¿Por qué? Porque ya no, era, fue como un tipo de decepción y desilusión en todo lo que se convirtió en la Fuerza Armada. Que era lo que yo, o sea, ni siquiera era algo parecido a lo que yo visualicé años atrás. Ahorita no es lo mismo, cojo. O sea, no es lo mismo porque... ¿Por qué? ¿Cómo era esa Fuerza Armada que te viviste? Bueno, yo, la que yo vi visualizada antes, bueno, es la que yo vi de niño. Una Fuerza Armada que se hacía respetar, pero, o sea, siempre, este, como que aferrándose a las leyes, a la Constitución. No, una Fuerza Armada politizada, que es la que tenemos ahorita en Venezuela, lamentablemente. Que solamente se rige por lo que dice un gobierno, un partido político y no por lo que dice las leyes. Y a mí me enseñaron, por ejemplo, que, o sea, la Fuerza Armada está para el pueblo, no para otra cosa. Entonces, eso creó un desilusión, decepción. Yo viajaba constantemente a San Cristóbal, de San Cristóbal a Caracas. Y uno veía todo ese, o sea, es como un sistema de trampas que hay, tanto en San Cristóbal, que es mi tierra natal, donde yo vivo, pues, para pasar a Colombia. O sea, uno ve muchas cosas que no le gustan a uno porque, o vamos a decir que uno es el hombre más moralista que hay. Pero siempre uno tenía como una referencia distinta a lo que es la Guardia Nacional Oriente.